Nosotros nos encontramos en el frontis del rectorado de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho porque hasta este lugar, bueno, también ya han llegado los postulantes a las diferentes carreras de esta estatal tarijeña que están buscando inscribirse en alguna, bueno, carrera de formación para obtener el nivel de licenciatura, tanto en las carreras de ingeniería también están desde tempranas horas y hay una fila muy extensa, entendemos que a las 8 de la mañana recién va a empezar a atenderse en este lugar, vamos a conversar un poquito aquí ¿Cómo están? Buenos días, estamos en vivo, ¿a qué carrera están buscando inscribirse? Químico-farmacéutica ¿Desde qué hora están haciendo filitas? Desde las 5 estamos con mis amigas ¿Todas entran a Químico-farmacéutica? No, solo con mi amiga y ellas son de diferentes carreras ¿De diferentes carreras? ¿Usted a qué carrera está buscando inscribirse? Licenciatura en enfermería ¿Perdón? Enfermería Enfermería, muy bien, vamos a seguir preguntando por aquí ¿Cómo está? Buenos días, estamos en vivo, ¿a qué carrera está buscando inscribirse? Farmacéutica ¿Los requisitos, qué es lo que le han pedido? Carnet, título de bachiller, ¿qué más? Fotocopia de... No, fotos ¿Fotos? Sí Ya, ustedes ya dieron el examen, todo aprobado Exacto Ya, ¿hasta cuándo es la inscripción que le han dicho? Hasta el viernes Hasta el viernes Sí Ahí está Bien, vamos a seguir mostrándole, nosotros son los jóvenes que han llegado hasta este lugar A las afueras de esta institución que buscan inscribirse porque evidentemente ya han aprobado alguna modalidad A través de los pre-universitarios y también el examen de la prueba de suficiencia académica Vamos a conversar por aquí Buenos días, estamos en vivo, ¿a qué carrera está buscando inscribirse? Buenos días, para enfermería Para enfermería, muchas gracias Por aquí vamos a consultar también al joven, ¿a qué carrera está buscando inscribirse? Ingeniería informática Ingeniería informática Sí ¿Pero universitario o la prueba de suficiencia académica? ¿Pero universitario? ¿Qué tal te fue? Bien, todo bien, fácil Perfecto, ahí está Vamos a seguir mostrándoles por este lado que han llegado más jóvenes que están buscando ya inscribirse Reiteramos luego de haber aprobado una de las modalidades Muy buenos días, ¿a qué carrera está buscando inscribirse? Bioquímica ¿A bioquímica? Sí ¿Usted a qué carrera está buscando inscribirse? Bioquímica Bioquímica también juntas Gracias Bien, y ustedes verán que la fila se va extendiendo por esta calle, la calle Colón que está girando Entonces ellos tienen hasta el día viernes el plazo para poder inscribirse y llega bueno hasta ya media cuadra de la calle Colón Estamos pues en la avenida de las Américas donde empieza el frontis del rectorado Reiterar que a las 8 de la mañana empieza ya a atender para regularizar esta inscripción para posteriormente el inicio de clases Que va, entendemos, va a ser el 21 de febrero, ya se tiene previsto arrancar con las actividades académicas en este lugar Y para la gente todavía hace un momento también estaban revisando que estén los documentos en orden para no perder más tiempo Por ejemplo, aquí tenemos los documentos a presentar en mano, son dos fotos 4x4, certificado de nacimiento original Fotocopia legalizada del diploma de bachiller, fotocopia de cédula de identidad Fotocopia de la libreta de secto de secundaria Entonces, aquí está la atención, digamos, que se va registrando en este lugar como es la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho Esta información vamos llevándole a ustedes a esta hora de la mañana, compañeros